Club de Fútbol Semillas del Nororiente trabaja con miras a lo que será su participación en los torneos municipales. A ver, sí, ya iniciamos los torneos municipales, gracias a Dios el club siempre inicia con el pie derecho en esos municipales y dejando siempre en alto el nombre de Semillas en Barrancarme. Semillas inscribió varias categorías en los municipales, donde busca ser protagonista de los torneos. Iniciamos participando con siete categorías, desde la categoría 5 hasta la 13. Estamos participando en otros torneos, pues estamos trabajando duro para esos torneos, por aparte para enfrentar también los municipales. En el campeonato municipal han iniciado con pie derecho su participación. Pues hasta el momento con la categoría 7, una 9A y una 13, son los equipos más fuertes de Semillas que en el momento tenemos. Los trabajos los niños y jóvenes lo hacen bajo la orientación del profesor Héctor Moreno. Invitar a todos los papitos de este sector de la Comuna 6 que pueden llegar aquí a partir de las 6 de la tarde, lunes, martes, jueves y viernes nos encuentran aquí en la cancha de las granjas. Los torneos municipales se desarrollan en las diferentes canchas de la ciudad y su programación se da a los fines de semana. ¡Suscríbete al canal!